He formado un follón importante a cuenta de un buque y está bastante relacionado con el asunto en el que estamos centrados. Miren, inquietud en la diplomacia por la polémica de los buques, amenaza las relaciones con nuestros aliados. La crisis no sólo evidencia las fracturas del gobierno de coalición, también genera dudas sobre la diplomacia española. Daremos explicaciones sobre unos hechos ya consumados. Brutal. La polémica surgida a partir de los dos buques que finalmente no han hecho escala en puertos españoles, uno por decisión propia y el otro por la negativa del gobierno, no sólo ha puesto de relieve las fisuras en el ejecutivo de coalición, también suscita dudas en esferas diplomáticas, al considerar que puede afectar a las relaciones con aliados tradicionales, tanto de la Unión Europea como con Estados Unidos. En un nuevo capítulo, es un nuevo capítulo que nos obliga a dar explicaciones sobre lo que ocurre en nuestro país sobre unos hechos ya consumados. Parece que revelan algunas fuentes. En cuanto a la hipocresía oficial, es evidente que se están vendiendo armas a los países que necesitan armamento, ya sea Ucrania, ya sea Israel. Entonces aquí el gobierno que tiene una especie de doble doctor Jekyll y Mr. Hyde, pues una parte colabora en el tema y otra se rasga la vestidura porque dice, oye, estamos vendiendo armas. Es un gobierno realmente totalmente fantasmagórico.